Damos paso a una rueda de prensa que tuvo lugar el pasado miércoles 27 en el Ayuntamiento de Marbella para anunciar ya la próxima corrida de toro que se llama la corrida de candiles y que se entrega el candil de oro a título póstimo Antonio Ordoñez lo recibirá el hermano Pepe Ordoñez en esta rueda de prensa nos informan de todo el cartel de los que van a torear y personajes que asistirán así que ya en esta tercera edición que tendrá lugar el próximo día 5 de agosto en la Plaza de Toros de Marbella y podréis asistir ahí en la rueda de prensa nos informan de todo y bueno pues espero veros allí porque nosotros ahí estaremos como cada año Estamos aquí con Pepe Ordoñez, hermano del mitico Antonio Ordoñez donde este año se le otorga en la corrida de candiles el premio a título póstumo a su hermano Antonio Ordoñez ¿Qué te parece Pepe este premio para tu hermano? Hombre yo ante todo como torero, yo soy torero, más o menos torero pero torero es de lo más exquisito que se ha hecho esto de esta corrida con mucho gusto y muy a tiempo porque ahora ya la gente después de 10 años se van olvidando lo que hacía Antonio, Antonio ha sido fuera de serie fuera de serie, no diga a mí que lo ha sufrido en la plaza y yo estaba deseando no torera ya con él, ya hubo un momento y decía yo no quiero ni una corrida más porque era soberbio, un torero genial, genial, genial Yo me acuerdo de él que antes de la goyesca cuando ya no toreaba pero toreaba la goyesca que se preparaba y se liaba con eso y perdía los kilos como que Sí, sí, estaba igual que de Chabá, se preparaba muy bien y lo vivía con todo el cuerpo de su arma Era su pueblo también y una cosa que creó él, esa corrida creó él porque la primera corrida no iba la gente y cuando empezó a torearla y a organizarla yo estaba 50 años alrededor de él Y bueno, todos vosotros Me decía él, yo no me inventaba nada Bueno, vosotros sois todos una familia de una saga de toreros empezando por tu padre, tu abuelo, tu otro hermano también, Alfonso, ¿no? Sí, Juan, Juan fue un torero, muy bueno Y ahora tu sobrino y nieto, tanto Frank como Cayetano que, bueno, ¿qué tienes que decir de ellos dos? Porque me gusta mucho porque son estilos de muy distinto Aletano tiene un estilo de muy especial, ¿eh? Aletano como donde llegue a cojarse de verdad va a ser un hombre muy importante en el toro Y Francisco ya lo está demostrando Lleva cerca de 20 años ya Ha aprendido a poner banderillas Además, afición no se puede tener Hombre, y tuvo un buen maestro, ¿no? ¿Qué fue su abuelo? No, su abuelo no ¿No lo enseñó Antonio? No, pero para poner banderillas no Porque Antonio no sabía poner banderillas Nosotros de la familia lo único es Francisco Y la pone bien alguna vez, claro, no todas Pero una vez No es el padre porque el padre era Una fiera poniendo banderillas Pero en fin Él hace lo mejor posible las cosas Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias Y ya te veremos en la corrida Recibiendo ese premio Que se merece tanto, Antonio Venga, gracias Pues el viernes 5 de agosto Se va a celebrar la tercera edición De la corrida de candiles Una corrida, como ya mucha gente sabrá Muy especial Que se desarrolla la luz de las velas Donde las orejas se piden con velas En lugar de los tradicionales españoles Y donde el presidente también otorga Las orejas con candiles encendidos Es una corrida donde se ha sustituido El paso doble tradicional Por flamenco, por punteo de guitarra Y la corrida de toros Será de hermano San Pedro Que es una ganadería muy contrastada Que ha tenido mucho éxito aquí en Marbella Y contamos con tres grandes figuras del toreo Como son Juan Serrano Finito de Córdoba Miguel Ángel Pereira Que fue el triunfador el año pasado Y Francisco Rivera Ordoñe Que completa el cartel Y como nieto de Antonio Ordoñe El premio se le dará a Antonio Ordoñe A título póstumo La corrida comenzará, como he dicho antes A las 11 de la noche Y esperamos que la gente disfrute Se lo pasen bien Y repitan otro año más Gracias 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 Gracias